Son más de 40 empresas y líderes relevantes de la economía de toda Euskadi que se han dado cita en Azkuna Centroa. Lo hacen para pensar en torno al equilibrio de género como un factor que impulsa la recuperación económica, la competitividad y el talento de empresas. Una jornada que ha contado con la asistencia de las principales administraciones vascas. El evento sirve para presentar las conclusiones de un estudio que ha realizado la asociación con el apoyo técnico de la Universidad de Deusto y la Diputación Foral de Vizcaya sobre el liderazgo inclusivo en las empresas de nuestra comunidad. Sí, el objetivo, el propósito último siempre es el liderazgo equilibrado en género. Esta jornada la ha organizado la asociación PWN Bilbao y estamos presentes con las instituciones, las máximas representantes de las instituciones vascas y con los altos directivos del empresariado vasco, porque ya tenemos que pasar de la sensibilidad y el compromiso a la acción. Bueno, pues poniéndolo en positivo, tenemos una gran oportunidad de mejora. Las mujeres están representadas más o menos en un 30% en el nivel directivo, pero no solo es estar representadas, sino que es ir variando el liderazgo y la cultura de inclusión en las empresas. Ya con la crisis de COVID hemos aprendido que la resiliencia, la colaboración y la participación de todos para buscar la innovación son esenciales. Esto es todo un programa, ya nació, tenemos un manifiesto, tenemos un think tank con directivos que trabajan constantemente periódicamente con nosotros. Esta es una primera jornada, haremos otras jornadas de puertas abiertas y con ellos mismos esperamos hacer encuentros de continuidad de trabajo.